Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueño ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Encianera seré